y tú pasas. No, 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 para nada. Creo que yo también vengo en sentido contrario, así es que lo correcto es que yo me vaya y tú pasas. No, 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 pero hoy es mi día de suerte, así que permíteme ser un caballero contigo. Me hago para atrás y tú pasas. Gracias. ¿No estabas en la cárcel? Sí, pero todo fue un malentendido. Estoy libre y vengo a registrarme como candidato. Ah, sí. Pues en esas andamos entonces, ¿eh? Gracias. Dale. Octavio, dile aquí a tu lamesuelas que no se puede postular por aquel detallito de haber quebrantado la ley. Ah, sí, cómo no, cómo no. Sí, por desgracia, pues así va a tener que ser, Edgarín. ¿Usted sabe por qué lo hice? Pues como haya sido. Eso no cambia. Que fuiste a descuidar y pues te dejaste agarrar. ¿Y tú? Si venías a tumbar a mi gallo, pues ya lo vas olvidando, ¿no? No, para mí Edgar estaba descartadísimo desde que lo elegiste. Pero por eso vine, a que me postulen a mí. Mejor ahora te la vergüezas, Martina. El líder del partido me acaba de designar como el candidato. No siento por tu hijo, pero pues están hablando con el próximo alcalde de Xamal. Eres un sinvergüenza, Octavio. Qué juro que te advertí, ¿eh? Que no te metieras conmigo. Estás cantando victoria muy pronto. Te recuerdo que para ser el candidato oficial necesitas la aprobación de la mayoría de los militantes. Ah, eso es un mero formalismo. Tengo el respaldo que necesito. Así que yo voy a ser el candidato de nuestro partido. No hagas el ridículo queriendo competir conmigo. Te juro por Cristo crucificado que vas a lamentar haberme hecho a un lado. Espérate, espérate tú, hombre. Tranquilita. Si te llegas a portar bien, hasta un hueso te ando dando. Primero muerta, ¿me oyes? Primero muerta que recoger tus mejas. Pues entonces, ¿pa' qué no te pierdes la experiencia? Ayuda a tu hijo en su campaña. Aunque ya sabes que va a perder. Ya veremos. Desgraciado. Macho de cuarta. Pulgar. Cromañón. ¡Shh! ¡Ey! Tú y yo tenemos que hablar. Hola, buenos días. Tengo una cita con el señor Vargas Luna. Bienvenida, señorita. Permítame. Gracias. ¡Ey! José, ¿cómo estás? ¿Ya te extrañaba? Sí, cómo no. Oye, qué buen apoyo para David y lo de mi asunto. Muchas gracias, de verdad. Bueno. Hola. ¿Y trabajas con este señor? Soy Brenda. Mucho gusto. Yo soy Rafael. Y no, no, no tenemos el gusto de trabajar juntos. De hecho, la acabo de conocer aquí abajo, ahorita. Ustedes sí trabajan juntos. Si todo sale bien, pronto. Puede ser. Sí, sí. Somos amigos de la universidad. Ah, mira. Bueno, los dejo. Mucho gusto a los dos. Mi cita es en 15 minutos. Eh, Lili, ofrécele algo de tomar a Brenda, por favor. Mientras espera, Rafael y yo vamos a entrar, ¿sí? Sí, señor. Enseguida. Un gusto. 15 minutos nada más. Pa, muchas gracias por recibirme, señor. Aquí mi hijo, que es muy insistente. Antes que nada, quiero ofrecerle una disculpa por lo que pasó en Carnes Mex. Yo le aseguro que el empleado de confianza de mi padre, pues, actuó por su propia cuenta. Y la profepa operó conforme la ley. Lo sé. Y no le pido que hagamos nada ilegal. Solamente que hay perecederos en la empresa y, bueno, pues, tenemos que sacarnos. Además, pues, claro, nos urge seguir funcionando, ¿no? Siéntense, por favor. Sí, gracias. Mire, estas son las cifras de la empacadora. Tenemos empleados, producción, sueldos. Sí. Una empresa por demás importante. Sí, de ahora en adelante yo me voy a encargar de que no se contamine más el río. ¿Y cómo piensan lograrlo? Bueno, aquí está el proyecto a detalle. Pondremos una planta de tratamiento nueva y las opciones para poder utilizar y reutilizar todos los desechos. Mire. Pues, se ve bien, pero... ¿Cómo puedo estar seguro de que van a cumplir si en las tres oportunidades anteriores que les dio la ley no fue así? Bueno, pues, con mucho gusto podemos traer con nosotros a la persona que usted decide para supervisar que todo se haga muy bien esta vez. Ojalá tuviera presupuesto para eso, Rafael. No, pero nosotros podemos correr con todos esos gastos. Pa, si por alguien puedo meter las manos al fuego, es por Rafa. Y si alguien se preocupa por evitar contaminar y por el desarrollo sustentable, es él. Y según el imbécil de Octavio, lo mandaron llamar del partido. Pero lo conozco muy bien. Sé de sus alcances. ¿A qué te refieres? Indudablemente les dio mucho dinero para que lo nombraran. Ay, mamá, ¿cómo puedes decir eso de Octavio? A ver, seguro fue porque en esfuerzo rural, pues, sabían que Edgar no tenía posibilidades de ganar y menos ahora con lo que hizo en la empacadora. Octavio va a perder. Yo te voy a apoyar en todo para que ganes, mi amor. ¿En serio? Claro. Si eres mi hijo. ¿Y a cambio de qué, ma? Lo hago desinteresadamente como buena católica cristiana. Sí te voy a pedir un favor. Ya. Ay, ya decía yo, mamita. Mi vida, ¿qué? Te voy a ayudar con todo. Con dinero, con relaciones, con promoción. Pero tienes que dejar a Clara. Olvídalo. No hay manera, mamá. No es por ella, mi vida. Es porque tienes que pensar como candidato. No solamente como hombre. Mira, lo primero es que ganes las elecciones. Y ya una vez ocupando tu puesto, si quieres, hasta te casas con esa mujer. ¿Cómo ves? ¿En dónde se habrá metido esa chamaca? No sé, ¿en casa de una amiga? Ay, dudo mucho que tenga amistades. Todo su mundo en la hacienda. Sí, debe de estar muy asustada de que su abuela la rechazó por buscar a Piero. Menos mal que no está embarazada. Porque mi hijo tiene muy pocas ganas de casarse. Eh, entiendo perfectamente bien cómo se siente. A ver, ¿y ahora? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedaste pensativo? No, nada, negrucho. Son cosas mías. ¿Estás enojado porque todavía no te respondo si me quiero casar contigo? Mira, yo prefiero que hablemos de eso después. ¿Ya te estás echando para atrás? Mira, ya. Hipotéticamente hablando. Bueno, hipotéticamente, cualquier cosa que respondas, no la voy a tomar como definitiva. Pero... ¿Pero qué? ¿Crees que te casarías conmigo otra vez? No. Siempre me gustó ese defecto en ti. Te pones tan impaciente para todo. Por favor, contesto. Ese chantaje es lo peor que te he escuchado, ma. ¿Por qué no valoras todo lo que yo hago por ti? ¿Sabes qué es lo que quiero con todo mi corazón? ¿Qué? Es que no hagas nada por mí. Esta candidatura es diferente a lo que tú has hecho con mi papá. Soy un candidato independiente. Y quiero evitar la manera tradicional de hacer política. Mi amor, nunca está de más un buen consejo, un gran apoyo. Mira, sé que no tengo formación política, no tengo experiencia. No. Pero soy un ciudadano preparado y comprometido por mejorar mi pueblo. Mi vida, ese discurso tan romántico, déjalo para la campaña, sé realista. Sin mi ayuda, sin la ayuda de tu padre es como ir a la guerra sin fusil. Y mientras no se pongan en mi contra, me doy por bien servido. A Octavio no le va a importar que seas el mejor amigo de su hijo. Te va a destruir. Yo no le tengo miedo. Y que te quede claro, por nada del mundo puede dejar de estar con Clara. Ya veremos los resultados en las urnas. Y entonces, entonces vas a tener que felicitarme. Dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer.